¿Estás listo? ¡Uy, sí! ¡Hora del espectáculo! ¡Wow! ¿Quieres ver un truco? Aquí voy. Soy veloz. No puedo creerlo. No hay nada mejor que esto. ¿Qué más puedes desear? Relájate. ¡Ay! Eso nunca lo esperé. Es maravillosa. Te voy a perseguir. No sé si antes te persigo yo. ¿Se retirará el rayo McQueen? Uy, eso es intenso. ¿Salvaremos de nuevo la galaxia? ¡Uy, eso es intenso! ¿Salvaremos de nuevo la galaxia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!